Iba a sortear, qué es lo que iba a sortear, los requisitos que deberían de cumplir para que puedan ser partícipes de este sorteo de manera gratuita. Aquí están las personas que han comentado que están siendo partícipes de este evento, de este sorteo. Entonces, a cualquiera le deseo la mucha suerte. Y espero que se lleven esta entrada para Alianza Lima vs Libertad, Zona Oriente, totalmente gratis. Es Zona Oriente, ojo. Zona Oriente para el partido de Alianza Lima, totalmente gratis. Para el día martes, lo estoy sorteando acá. Se van a participar todas aquellas personas que han comentado el video. La Alianza Lima vs Municipal del canal de YouTube. Totalmente gratis. Voy a copiar la URL. Copiar. Voy a copiar acá. Copiar. Copiado. Ahora vamos. Vamos. Vamos a pegarlo en la página. Pegar. Vamos acá. Acá ya vamos a ver cuántas personas han comentado el video. Acá dice que este video tiene 49 comentarios. O sea, 49 personas han comentado el video. De las 49 personas, uno va a salir ganador. Uno se va a llevar la entrada. Para ir a enseñando a los libertadores. O la copa de libertadores. Ahora, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí elegir número de premios y elegir al ganador. Ahora, como les he dicho, el ganador va a ser el tercero. Primero que salga no va a ser el ganador. Va a ser el tercero. Ahora, no sé cómo es este sistema. Quizás al primero repita el tercero. Al tercero no lo sé. Pero la tercera persona va a ser el ganador. A ver. Así que, mucha suerte. El primero no es el ganador. El tercero va a ser el ganador de la entrada. ¿Quién salió? Esta persona no ganó. Jorda Vinces Petit. Esta persona no ha ganado. La tercera persona es quien va a ganar la entrada. Vamos a sortear de nuevo. De igual manera. Vamos a sortear esta entrada. Esta es la segunda persona. La segunda persona tampoco va a ganar. Vamos al elegir ganador. Aquí está. Wendy Farfán. Wendy Farfán. Wendy Farfán tampoco ha ganado. Tampoco ha ganado Wendy Farfán. Entonces vamos a sortear de nuevo. Y esta tercera persona es quien va a ganar la entrada. Para el partido del día martes por la Copa Libertadores. Entre Alianza y Mari Gartar. Así que, mucha suerte a todos. Espero que siga uno de los presentes. Nada. Mucha fe. La fe de Kuto. No, la de Kuto no. Solamente la fe. Vamos a ver si el ganador. A ver. ¿Quién gana? Sara Raquel Jaramasa. La ganadora es una mujer. Sara Raquel Jaramasa. Sara Raquel Jaramasa. Sara Raquel Jaramasa. No sé quién es. Pero es la que ha ganado la entrada para Oriente Central por la Copa Libertadores. Entonces, este video yo lo estoy colgando ahora mismo para que la señorita Sara o señora Sara Raquel Jara se pueda contactar hasta mañana. Porque hasta mañana, porque hasta mañana hay plazo para modificar los datos, hasta mañana a las 7, 8 de la noche. Si la señora Sara no se conecta o no se contacta conmigo vía TikTok o vía Facebook, que lo he dejado en el video, a las 9 de la noche yo voy a sortearlo de nuevo. Pero ese sorteo va a ser a las 9 de la noche todavía. Entonces, yo lo voy a comentar en el video de TikTok quién es la persona que ha ganado y voy a colgar el video. Esto, entonces, Noemí, Carlos, Katy, igual no es la primera vez que voy a sortearlo. Voy a sortear también otra. Regil. ¿No? Otra entrada para el partido de alianza la voy a sortear. Va a depender del video que usted se cuelgue. Pero igual ya tenemos una ganadora. Es Sara Raquel Jaramasa. No te preocupes, Regi. A la próxima vas a ganar. Si no es ahora, a la otra será. Eh, pon mi choc. Muy bien, muchachos. Lo que pasa es que el sorteo... Copié mal el enlace al video este, ¿no? El video que dije que iba a sortear. Entonces, entiendo que es por eso que no se han conectado. ¿No? Pero sí, fácil, lo más probable es que a la próxima solo los que están presentes se va a sortear. Solo los que están presentes. Va a ser una entrada para alianza Lima, pero va a ser por la Liga 1. Va a ser por la Liga 1, no va a ser por la Copa Libertadores. Por la Liga 1. No sé con quién juega ahora. Y... Bueno, nada. Es todo, ¿no? Como le digo, igual, si Sara no se reporta o no se comunica... Eh... Yo lo... Mañana hasta las 8 de la noche... Eh... Igual, haré un live, un en vivo... Y con los que están presentes, se ganará la entrada. Si no se comunica Sara Raquel Jaramasa, que es la ganadora. Entonces, eh... Muchachos, muchachas, muchas gracias por los presentes. Igual va a haber otro sorteo, no se preocupen. Y... Y es todo, ¿no? Muchas gracias y voy a cerrar el live. Buenas noches con todo. Gracias y hasta luego. Gracias y hasta luego. ¡Ya soy un pomado! ¡Caminamos solo!